Este es CNC Noticias. Este observatorio será una herramienta en donde los ciudadanos podrán consultar y participar en el control de los recursos destinados para el posconflicto. El proyecto se ejecutará en un periodo de seis meses y permitirá a la Contraloría General de la República modernizarse con nuevas tecnologías para un control eficaz de los recursos destinados para el posconflicto. Esta es una noticia en desarrollo. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.